Yo soy, yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Verán, verán Me afeito y corto mi gota esa monodón Si le corto la nariz Eso no me importa a mí Porque dicen que yo soy muy loco así Yo soy, verán Yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy, yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy el barbero loco, el barbero loco soy Yo soy el barbero loco, el barbero crack Y aún soy, te digo que yo soy Yo soy, yo soy Te aseguro que yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Yo afeito en La Habana Y como no sé Si se me descuida en todo Mi colecto con la piel, la piel Yo soy, yo soy Yo te digo que yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Y con ustedes El hombre Que recolpa y afecta Y rasura las blancas y las negras Rafael Tierra con ella Rasura, Rafael, rasura Tierra con ella ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!